Nación P Producciones, Elemento Reproduce, 2015 Quiero que siempre estés conmigo y no pararé hasta lograrlo Yo quiero estar siempre contigo amor Y estés tú siempre conmigo Yo quiero estar siempre contigo amor Y estés tú siempre conmigo Que tú estés siempre conmigo Quiero que seas tú la dueña de mi amor A la que yo conquiste con canciones de una flor Que estemos juntos los dos y que no haya ningún error Desde el día en que te vi en verdad me enamoré Quise lanzarme hacia ti no sé por qué no me animé Lo bueno es que hoy estás cerca cerca de mi corazón Y si algún día te lastimo desde hoy pido perdón Tú provocas una reacción cuando estás junto a mí De mi nunca te separes contigo Yo soy feliz contigo solo enloquecer Sin ti no tengo amanecer Le pido a Dios un deseo pero lo puedas conceder Quiero que seas mi mujer ir contigo hasta el fin del mundo Y no desaprovechar ni siquiera un segundo en que tu amor me puedas dar Yo no pienso en fracasar Yo te quiero enamorar y todo momento a tu lado contigo yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo amor Y estés tú siempre conmigo Y que tú estés conmigo Yo quiero estar siempre contigo amor Y estés tú siempre conmigo Y que tú estés conmigo Sin ti comprendí que esto no es igual Trato de fingir nada pudo cambiar Vivo entre sueños, caricias y mi pasado Y yo me he preguntado mi amor donde ha quedado Luché como un soldado por la vida fui golpeado Todo vale la pena siempre y cuando esté a tu lado Porque eres tú la que me levanta Porque eres tú la que sacia mi alma Porque eres tú la persona que más amo Porque eres tú mi tesoro más preciado Por este corazón tan renuente que sabe lo que siente Trate fuertemente cuando te mira de frente Suele ser consciente aunque en veces pierde el quicio Si el amor duele mucho se hunde en un vicio En el vicio del alcohol y de la melancolía Recordarte duele mucho y te recuerdo todo el día Yo quiero estar siempre contigo amor Yo quiero estar Y estés tú siempre conmigo Que tú estés conmigo Yo quiero estar siempre contigo amor Yo quiero estar Y estés tú siempre conmigo Sí, así es Yo, Morty Flow MC es mil, lo sí soy yo Guadalajara al lienzo Con del amor, ti se crió El MC es gripe Quiero estar contigo Morty Flow Producciones B En unlike Pero no digo Con del amor Eso occasional El MC es un tamaño Que tú tú En el entorno Se substitue En el entorno En el entorno Y bueno Hasta la próxima Gracias por ver el video.